Estamos en la fortuna, vamos a mandarnos de un cable de 340 metros y este es el video del guía. Y está a 120 metros de altura, que es el más alto. Todavía lo estoy pensando. Por allá está la catarata. Pero chicos, nos vemos. Digan adiós, ahora sí. ¡Gracias!